¿Sabe usted que Dios tiene bendiciones para sus hijos? ¿Cuánto lo sabe? ¿Cuánto lo sabe? Y en diferentes instancias de la Palabra de Dios, uno encuentra que Dios bendice a sus hijos Que Dios derrama bendiciones sobre sus hijos Y cuando usted comienza a leer la Biblia, en más de un pasaje usted encuentra que Se encuentra la referencia de que Dios bendijo a sus hijos O bendecía de una manera extraordinaria a sus hijos Un hombre llamado Abraham, este hombre conocido en el ámbito cristiano como el Padre de la Fe Y llega el momento en que Dios le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela Y vete a la tierra que te mostraré E inmediatamente este hombre que decide afianzarse de este Dios que le habló Empaca sus enseres, arregla todo, toma a sus siervos, toma a su esposa Y se va en busca de aquella ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios Él no sabía para dónde iba Pero lo que él sí sabía es que hay un Dios que es capaz de guiarnos Aún cuando nosotros no sabemos hacia dónde vamos Y este hombre se fue tras la promesa de Dios Y uno encuentra que cuando Dios lo llamó para que se fuera tras esa promesa Dios le dice a este hombre, sal de tu tierra y de tu parentela Y vete a una tierra que te mostraré Y más adelante le dice y le declara a este hombre con palabras muy reales Con palabras muy significativas Con palabras que al transitar cada día Él pudo comprobar que eran verdad Palabras como las que el Señor le dijo a este hombre Posiblemente muchos la han oído pero no la han creído Pero este la oyó y la creyó Las palabras que oyó de su Dios fueron estas Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Bendeciré a los que te bendiqueren Y a los que te maldiqueren Maldeciré Y serán benditas en ti Todas las familias de la tierra Y yo quiero decirle algo en esta tarde Y es que Dios prometió bendecir a este hombre Y lo bendijo Y Dios prometió darle tremendas bendiciones Y se las dio Cuando Dios dijo Y cuando Dios le declaró a él Que él sería bendecido para ser bendición Esto se cumplió literalmente Este hombre fue bendecido Y fue bendición Para su familia y para los que le rodeaban Pero yo quiero decirle algo más Cuando Dios declaró Bendeciré a los que te bendiqueren Esa era una expresión real también Porque Dios hermano Bendice a los que aman a sus hijos Y Dios maldice posiblemente a los que le odian Es más esto se convierte Esta promesa de bendición Se convierte como una bóveda De protección para aquel que confía en Dios Porque cuando algunos quieran maldecir Cuando algunos quieran traer cosas malas a la vida Del que le pertenece a Dios Esa bóveda de bendición hace de que aquellas maldiciones Comiencen a retroceder Y comiencen a regresar De donde habían venido Yo quiero decirle que sobre el pueblo que es bendito No hay maldición que haga mello sobre ese pueblo Eso le sucedió a Balaam Un día el rey le dijo Venga maldíseme a este pueblo Que está acabando con lo que encuentra en el camino Pero Balaam dijo Solamente lo que Dios ponga en mi boca Eso diré Y cuando salió a maldecir Empezó a salir bendiciones para aquel pueblo Y el rey se enfureció Le dijo Te traje para que lo maldijera Y has comenzado a bendecirlo Él dijo Es que es imposible Maldecir al que Dios ha bendecido Es imposible Traerle maldición A quien Dios ha bendecido Alguien de gloria a Dios Yo quiero la bendición de Dios en esta tarde Cuando hay alguien que tiene la bendición de Dios Sobre su vida No hay brujería que le haga daño No hay hechicería que le haga daño No hay maldeo que le haga daño Usted no lo cree Pero eso es verdad Porque la Biblia declara Que el ángel de Jehová Acampa alrededor De los que le temen Y los defiende No hay nada que maldiga Al que es bendito por Dios La bendición que Dios le dio a Abraham No se quedó en Abraham Abraham murió Pero la bendición no murió Cuando él murió Antes de morir Bendijo a su hijo Isaac Isaac fue bendito Y cuando Isaac murió No se murió la bendición con él Antes de morir Llamó a su hijo Jacob Y lo bendijo Y cuando Jacob murió Tampoco se llevó la bendición Mandó a llamar a sus hijos Y los bendijo Quiere decir que la bendición no muere La bendición permanece Y yo quiero decirle Que la bendición Que Dios le prometió a Abraham Todavía permanece Hasta el día de hoy La Biblia declara Que esta es una bendición Para siempre Y hay algo que entender En esta hora Y es que yo deseo La bendición de Dios Más que cualquier otra cosa Yo he conocido Creyentes Que han trabajado En casa de Hombres inconversos Y por eso Cico de Dios El inconverso es bendecido Todo lo demás Puede estar en crisis Pero cuando hay un hijo de Dios Ahí en medio Bendecido por Dios Dios bendice Todo lo que pone En sus manos La bendición de Dios Hay que buscarla Usted no dice Amén Pero hay que buscarla La bendición de Dios Usted debe anhelarla Como lo más grande Y lo más preciado De su vida Y si alguien ya encontró Esa bendición Le invito a que la guarde La conserve Que la cuide Porque esta bendición No se puede poner En cualquier lugar Para que el enemigo La quite Y haga de ella Lo que quiera No Hay que protegerla Hay que cuidarla Yo creo que la bendición Más grande Que alguien Pueda tener Aquí en esta noche En esta tarde Es ser hijo Del Dios viviente Es tener a Dios En el alma Hermano Cuando usted Tiene a Dios Cuando usted Tiene a Dios En su vida Hay bendición En abundancia La bendición De Dios No solamente Tiene que ver Con el dinero Porque hay gente Que solamente Piensa en bendición Y solamente habla De dinero Pero no siempre El dinero Es bendición La vida Declara Que raíz De todos los males Es la moral Y hay dineros Que llegan a la vida A los hombres Como un lazo Para hacerlos caer Hay gente Que se ha apartado Le van Que dice A mi no me ha ido mal Mira hasta Me ha ido mejor Claro Y quien dice Que no Pero eso quiere decir Que porque económicamente Le está yendo bien Las cosas van bien Posiblemente Vayan más mal De lo que usted Imagino Porque el dinero No lo es todo En la vida Si Dios Lo ha bendecido A usted Dele gloria a Dios Y permanezca fiel A Dios Y seale fiel A Dios Porque Dios Es el que bendice Y dan abundancia A sus hijos Pero el dinero No lo es todo En la vida El dinero Se acaba El dinero Se destruye El dinero Igual como llegó Puede también irse Porque realmente En esta vida Lo único que permanece Y es duradero Se llama Jesucristo El Señor No hay nada Que permanezca Como Él Por eso antes Más que cualquier dinero Más que cualquier fama Más que cualquier otra cosa Yo deseo Que Dios Me bendiga En esta tarde Yo deseo Que la bendición De Dios Se derrame De una manera Extraordinaria Sobre mi vida Es su bendición La que anhelo Cuantos anhelan Esa bendición También Dios desea Bendecirle a usted Dios desea Bendecir su familia Dios desea Bendecir a sus hijos Pero vean lo que dice La Biblia Literalmente Está escrito así En Deuteronomio Once Verso Veintiséis He aquí Yo pongo hoy Delante de vosotros La bendición Y la maldición La bendición Si oyeres Los mandamientos De que va a vuestro Dios Que yo Os prescribo Hoy Y la maldición Si no oyeres Los mandamientos De que va a vuestro Dios Y os apartareis Del camino Que yo Os ordeno Hoy Para ir En pos De Dios Es ajenos Que no habéis Conocido Sé que ahí Está la bendición Y también Está la maldición Y dice Y dice Literalmente Aquí los pongo Usted escoge Quiere decir Que el hombre Escoge Si es bendecido O es maldecido Pero yo prefiero Ser bendecido Por Dios Usted Escoge ¿Cómo escoge? Amando a Dios Y a su palabra Están aquí Amando a Dios Y a su palabra Y yo como Creo en Dios Yo prefiero Elegir a Dios Y a su palabra Y el que escoge A Dios Y a su palabra Está escogiendo La bendición Hay gente Que dice No yo quiero Buscar Yo quiero Vivir bien Yo quiero de esta manera Yo quiero vivir De esta otra forma Pero solamente Hay una manera Y es amando a Dios Y amando a su palabra Bienaventurado el varón Que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores Y ha sentado Sino que en la ley de Jehová Está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Este hombre o esta mujer Será como árbol plantado Junto a corriente de agua Que da su fruto a su tiempo Y su boca no cae Y todo lo que hace Prosperará Y está escrito también Las palabras que se le dicen A Josué Antes de comenzar Su trabajo De liderar Al pueblo de Israel Las palabras que se le dicen A él Literalmente son estas Solamente Esfuérzate Y sé muy valiente Para cuidar Y hacer Conforme a Todo lo que En la ley Que mi siervo Moisés te mandó No te aparte de ella Ni a tu izquierda Ni a tu derecha Para que seas Prosperado En todas las cosas Que emprendas Nunca se apartará De tu boca Este libro de la ley Sino que de día Y de noche Meditarás en él Para que guardes Y hagas conforme A todo lo que En él Está escrito Porque entonces Harás prosperar Tu camino Y todo Te saldrá Bien No hay otra manera Usted podrá hacer Lo que quiera Pero si usted No ama a Dios Y si usted No ama a su palabra Nunca obtendrá La bendición De Dios Pero yo deseo Esa bendición En esta tarde Usted escoge Y yo también Escojo la bendición De Dios En esta tarde Cuanto desean Que Dios Bendiga Sus vidas Cuanto desean Que Dios Bendiga Sus hijos Cuanto desean Que Dios Bendiga Toda su familia No tiene que ver Con cosas materiales Tiene que ver Con la ayuda De Dios Tiene que ver Con la protección De Dios Cuantas veces Hemos estado Sin un peso En el bolsillo Y posiblemente Hasta enfermo No hemos tenido No hemos tenido Para pagar Ni siquiera Una cita médica Pero que bendición Tener a este Dios Hemos clamado Y este Dios Nos ha sanado Eso es más Que el dinero Eso es más Que las fortunas De la tierra Cuantas veces Hemos estado Sin nada Inhumanamente Pero hemos visto Como Dios Suple nuestras necesidades Como Dios Derrama bendición Y bendición De bendición Sobre nuestra vida La bendición De Dios Es más Que el dinero Es más Que las monedas Es algo Que te hace vivir Tranquilo Y yo quiero Esa bendición En esta tarde Un encuentro En el libro De crónicas A un hombre En uno de sus En los primeros Cuatro capítulos De primera de crónicas Una larga lista De nombres Dígame Sinceramente Cuanto han leído Primera de crónicas Capítulo uno Capítulo dos Capítulo tres Capítulo cuatro Capítulo cinco Y dígame Sinceramente Cuanto se han cansado Leer esos versos Yo soy el primero En levantar la mano Porque es nombre Tras nombre Y culano Enquendro a sutano Y sutano a perenseco Y perenseco a fulano Y así nombre Y así nombre Y usted sigue leyendo Y es nombre Tras nombre Y no hay nada Parece que hay Allí como algo Hay como un círculo De donde no se sale Pero en el capítulo cuatro De primera de crónicas Usted encuentra Que hay el círculo Es roto por algo Que el mismo escritor Tiene que escribir Él no quiso pasar de largo Él quiso dejar Una connotación Impresionante En medio de los nombres Que había escrito Porque él había escrito Los hijos de David Fueron esto Los hijos de Amnón Fueron esto Los hijos de Judá Fueron esto Y venía en ese orden Pero cuando llegó Al capítulo cuatro En el verso nueve Él dice allí Y Cávez fue más ilustre Que sus hermanos Y comienza a hablar De este hombre Llamado Cávez Al cual su madre Llamó Cávez Diciendo Por cuanto lo di A luz en el dolor Y el verso Día dice E invocó Cávez al Dios de Israel Diciendo Oh Si me dieras bendición Y ensancharas Mi territorio Y si tu mano Estuviera conmigo Y me libraras Del mal Para que no me dañe Y dice Y Dios le otorgó Lo que pidió Aquí sucedió algo Y es que el círculo Se rompió El círculo Fue roto Porque venía Nombre tras nombre Pero el escritor Dice yo tengo que Escribir algo Que este Este hizo Porque marcó La diferencia Este hombre Llamado Cávez Posiblemente Era de aquellos Que quería dar Dos pasos Hacia adelante Y resulta Que estaba dando Era dos pasos Hacia atrás Ese era un hombre Que sabía Que la vida de él Era una vida monótona Una vida De posiblemente Solamente De levantarse Y de acostarse Y nada más Él no había visto La diferencia De vivir como los demás Él hacía Lo que los demás Hacían Pero el dijo Yo quiero ser diferente Yo no quiero ser Como los demás Vivir Comer y morir Yo quiero marcar La diferencia Así que se fue Al Dios Que marca la diferencia ¿Sabía usted Que el Dios nuestro Es el Dios Que marca la diferencia Entre los dioses De este mundo Porque hay dioses En la tierra Hay dioses Que dicen ser dioses Pero el Dios nuestro No es ni comparado En esto A los de la tierra Él es el Dios grande Él es el Dios Que marca la diferencia Él es el Dios Que todo lo puede ¿Sabe cómo lo llaman a él? El Todopoderoso Alguien de gloria Alguien de gloria a su nombre Alguien de gloria a Dios A veces Cansado de vivir Como venía viviendo Sin propósito Sin futuro Sin esperanza Posiblemente hay un joven ahí Cansado de vivir Como ha vivido Está lleno de monotonía Su vida espiritual Día tras día Ha venido a cultos Como esto Ha venido Ha orado Ha cantado Y nada ha sucedido Y nada ha pasado Aviso que otros Se llenan del Espíritu Santo Y Él ha querido Y no ha podido nada Su vida es una vida De monotonía Posiblemente Hay algún joven por ahí Cansado de la vida Que lleva Cansado Tal vez ya no quiere más Oír del Evangelio Pero que tal Si en esta tarde Usted dijera Como cabez Oh Si me dieras Bendición Posiblemente Posiblemente Ahí Vino alguien Sin dinero Vino mal Posiblemente Hasta digo Voy a ir al último Encuentro espiritual Y nada más Se sentó Posiblemente Ahí Porque ya Bueno de hacer otra cosa No hacer nada Pues prefiere estar acá Pero Dios quiere marcar Tu vida En esta tarde Su vida No tiene por qué Ser una vida De monotonía Solamente De vida religiosa Nada más Hay algunos Que se han conformado Con ser solamente Pentecostales Pero de nombre Nada más Pero se les olvidó Que el albamiento Es realmente La esencia De un pentecostal La vida De un pentecostal Es sentir El Espíritu de Dios Sobre su vida Es que en cada culto Que venga Él tenga un encuentro Personal con Dios Yo no quiero solamente Venir a cantar Por cantar Yo no solamente He venido a orar Por orar Me he venido solamente A predicar Por predicar Yo he venido Porque quiero tener Experiencias con Dios Este Dios Es real Este Dios Se mueve Tal vez Se esté viviendo Una vida Sin propósito Tal vez Se esté viviendo Una vida Sin futuro Tal vez Se está viviendo Una vida Sin esperanza Pero Dios Me sentaré En una de las sillas De allá De esta convención Y solamente Me sentaré ahí Pero si usted De lo profundo De su corazón Pudiera clamar Con su alma Oh Dios Bendíceme 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 Hay un Dios Que está dispuesto A bendecirlo En esta tarde Esta oración No fue una oración Cualquiera Esta oración Fue una oración Que rompió La rutina De este hombre Aves oró Desde las profundidades De su ser Con toda su alma Oh si me dieras Bendición Oh si ensancharas Mi territorio Oh si tu mano Estuviera conmigo Para que el mal No me haga daño Y clamó Con toda el alma Y dice la Biblia Que le otorgó Dios Lo que le pidió Si usted clamara Desde lo profundo De su corazón Oh si me diera Bendición Acá hay un Dios Que quiere bendecirte Acá hay un Dios Que quiere bendecirte Querido hermano Usted necesita Esa bendición Querido joven Usted necesita Esa bendición Padre de familia Usted necesita Esa bendición Usted querido hermano Que está casado Usted necesita Esa bendición Si usted le di Quiero a Dios Oh Dios Bendíceme El Dios Del cielo Te quiere bendecir En esta tarde Te sientes Te sientes cansado Te sientes desanimado Te sientes sin fuerza Usted necesita este toque de Dios Esta tarde A mi no me interesa Como haya venido Pero me interesa Como se va a ir Me interesa Que no salga de aquí Como vino Váyase de aquí Con la bendición De Dios Sobre su vida Usted necesita Esta bendición De Dios No se regrese A su casa En vano No haga inversiones Sin sentido En su vida Usted vino Posiblemente Ahora a este viaje Dile Señor Yo vine por tu bendición Y me voy con ella Me voy con ella Me voy con tu bendición Esta tarde Me voy con tu bendición Oh se me dio la bendición Bendíceme 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 Tal vez usted ha sido marcado Desde la niñez Tal vez usted es el peor Del colegio Donde estudias Tal vez usted es el peor De la familia Allá donde usted vive Tal vez usted es considerado La beca negra De la familia Pero sal de ese cascarón Rompe ese círculo Y dile a Dios Dios bendíceme Rompe la rutina De mi vida Dios quiere bendecirte En esta tarde Dios quiere bendecirte Dios quiere bendecirte Dios quiere usarte Dios quiere demostrarle al mundo Que Él se bendice A sus hijos Aquí hay jóvenes Que han venido Batallando Sobre sus vidas Aquí hay jóvenes Que han venido Batallando Contra sus propios Pensamientos Aquí hay jóvenes Que están cansados De pecar Cansados De fallar Cansados De vivir Como han vivido Esta es tu tarde Si usted fuera capaz De salir De allá De esa silla Y redecirle al Señor Con el alma Señor Bendíceme 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 Esa bendición Va a romper cadenas Sobre tu vida Hay algunos aquí Que están luchando Con sus hijos Hay padres de familias Que están llorando Por sus hijos No agarre más el leño Para darle a su hijo ¿Sabe qué tiene que hacer? Clame por la bendición De Dios Clame por la bendición De Dios Esa bendición Si usted la tiene Va a alcanzar A sus hijos Va a alcanzar A sus nietos Va a alcanzar A sus generaciones ¿Sabe por qué? Porque el Dios Que tenemos Es un Dios Que alcanza Para todos Bendíceme Usted que está Trasentado No desprecie la bendición De Dios En esta tarde No haga como Esaú Que por una comida Despreció la bendición De ser primogénito No lo hagas Si a usted jovencita Adolescente Hermano El diablo Le está diciendo Te cambio lo que eres Y te voy a dar esto No lo hagas El peor negocio Que alguien puede hacer En la vida Es cambiar La bendición De Dios Por lo que el mundo Ofrece Pero yo prefiero La bendición de Dios En esta tarde Cuanto la quieren También en esta tarde No interesa Si el mundo Te llama No interesa Si el mundo Te invita Adolescente Que está aquí No sigas siendo Rebelde Contra Dios No te rebeles Contra Dios Usted necesita a Dios En el caminar De tu vida Clama con el alma Bendíceme Bendíceme Haz como Jacob Que luchó Con aquel ángel La Biblia Si dice Que Jacob Luchó Con el ángel Y el ángel Dijo Suéltame Pero Jacob Dijo No No te soltaré Hasta que no me Bendigas Porque no Haces lo mismo En esta tarde Y te agarras A la presencia A Dios Y le dice No te soltaré No te soltaré Hasta que no Me bendigas Hasta que no Hagas algo en mí Hasta que no Rompa las cadenas Que hay en mi vida Bendíceme Yo invito a los que están Sentados allá Que se pongan de pies Y yo quiero invitar a un adolescente A uno más Que quiera pedirle a Dios Que lo bendiga Y que rompa las cadenas Que hayan en su vida Yo quiero orar por usted Yo quiero orar por usted Salga de allá Y de paso De fe Aquí hay un campito Para usted todavía Alguien más Que quiera esa bendición De Dios Y que quiera de rodillas Venir a decirle Bendíceme Yo sé Dios me está diciendo Que todavía Falta alguien aquí Falta alguien aquí Todavía por clamar Esa bendición Salga de allá Usted que tiene esa vida espiritual Tal vez bajita Usted que ha sentido Que sus fuerzas han decaído Usted que ha sentido Que su vida espiritual Ha menguado Salga de allá Venga aquí a este altar Quiero orar por usted En esta tarde Joven 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 Usted A usted A usted A usted Jesucristo quiere bendecirle todavía Eso es Salga de allá Sal de la monotonía Salga del círculo religioso Y tenga un encuentro personal Con Jesucristo Aquí hay campito todavía Mira aquí hay campos Acérquese Salga de allá Joven Salga de allá Querido hermano Querida hermana Y ven y clama con el alma Bendíceme Yo si quisiera Que hiciéramos eso ahora Yo si quisiera Que hiciéramos eso ahora Los que están de rodillas No se paren todavía Sigue clamando Hay algo que Dios Tiene para usted No se quede ahí Levante esa silla hermano Levante y corra Véngase hacia acá Y todos vamos a gritar ahora Bendíceme Todos vamos a gritar ahora Señor Jesús Bendíceme Señor Jesús Bendíceme Señor Jesús Bendíceme 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 No mañana Ahora 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 No te vayas Sin la bendición De Dios Usted que tiene problemas En su hogar Usted lo que necesita No es un psicólogo Lo que necesita Es la bendición De Dios Que toque el corazón De su esposo Que toque el corazón De su esposa Que toque el corazón De sus hijos Y los cambien Los cambien Los psicólogos No cambian Pero Jesucristo Si cambia Donde hay uno Que quiera gritar Conmigo Jesucristo Bendíceme Donde hay uno Que lo grite Jesucristo Bendíceme Dígalo fuerte Dígalo Dígalo otra vez Siente la presencia De Dios Que te toca Siente la flegancia De Dios Que te toca Siente el poder Del Espíritu De Dios Que se derrama Eso es Reciba Al Espíritu Santo Eso es Habla En otras lenguas Eso es Recibalo Recibalo Donde habrá uno Que lo alabe Donde habrá uno Que lo exalte Donde habrá uno Que lo glorifique Donde hay uno Que lo aplauda Con sus fuerzas Donde hay uno Que le diga Gracias por bendecirme Gracias por tocarme Gracias por derramar Tu Espíritu Sobre mi vida Dile gracias Dios Dios Aplausos 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 Aplausos